Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en la sala parisina Le Hazard Lúdique, que se podría traducir como el Hazard Lúdico, el grupo francés Teacher Jekyll, un concierto que sirve de presentación de su nuevo disco Ondas, música tropical sin fronteras, en la que se mezclan tradición latina y música moderna. ¡Vamos! Y precisamente para hablarnos de este concierto y de sus trayectorias con Teacher Jekyll, tenemos con nosotros a tres de los miembros, los franceses Charlotte Meas y Greg Dandelot, y la cantante cubana, la cantante del grupo Anaïs Ramos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo listo, gracias por haber venido justo horas antes del concierto parisino. ¿Todo está preparado, todo listo Charlotte para el concierto? Todo listo, muy contentos. Pues si todo está listo, estamos muy contentos porque hoy el proyecto, pues como es la base del proyecto es normalmente en estudio, la música en vivo es diferente, somos en la base cuatro músicos con Anaïs que canta, Olivier Corp, que lo compone todo y que toca las máquinas y también el piano, y el DJ, DJ Donz, que toca el scratch. Y hoy vamos a tener a casi todos los invitados del álbum, como Sam Alfa, que viene de Canarias, que acabamos de ver en el videoclip. Greg, Greg también. Greg Donz, por supuesto, que va a contar el sagrado camino. El portugués Maxito, uno de Cabo Verde que se llama Joest. Está también Edson, que es de Brasil, que va a contar carnaval, que participió en la emisión justo antes. Y, pues, espero que no olvido a nadie. Mónica Pereira también, que contaba con nosotros antes de la llegada de Anaïs, que va a volver con nosotros hoy. Disco que va a salir hoy o mañana al mercado. Imagino que este concierto es el primero de muchos conciertos que vais a hacer este verano en Francia, ¿no? Pues esperamos. Ya tenemos unos conciertos planificados. Y, pues, como es el principio de este álbum que vamos a ensayar hoy, pues espero que nos abrara más puertas. Naturalmente. Permíteme que explique que Charlotte Mears es francesa y que empieza muy pronto la música. ¿Con solo seis años ya tocabas la flauta? Sí, empecé la flauta como a los siete años. Y, pues, estaba estudiando en una escuela de música así, un poco clásica. Entonces, dejé la flauta para tocar el saxofón para... Pues me gusta la música un poco con más ritmo, con más groove. Y empecé a tocar así el saxofón. Y volví a tocar la flauta después pensando que la flauta no es pura música clásica, que la podemos poner como todos los instrumentos para compartir. Y, pues, la música así es para compartir. Y en cada tipo de música. El saxofón, imagino que te abrió otras puertas, ¿no? Más posibilidades rítmicas, quizás el jazz, la... Sí, y la realidad, como chica, pues, para imponerse, empecé a tocar en unos bares de Nantes. Y la flauta es que no se oía. Entonces, quería que me oyeran, ¿no? Entonces, con el saxofón era un poco más fácil para la expresión. Además, tocas la guitarra y el piano. ¿Es cierto que has aprendido sola en casa viendo a tus hermanos? Sí, con mi hermana tocaba el piano. Y, pues, como Olivier somos... Hoy vamos a estar como 12 músicos hoy en el azardo lúdico. Pero antes tocábamos solo tres personas y luego una cantante con Anaís. Ahora tocamos los cuatro. Pero había, como el proyecto es en estudio, había que tocar un poco de todo. Y me gusta decir a Olivier que hoy puedo servirle de, ¿cómo se llama? El cuchillo suizo, así. Que puedo tocar la flauta, el melodica. De todo. Hay que adaptarse mucho. Naturalmente. Me dijo ahora Anaís Ramos, que ha nacido en La Habana, donde ya tu abuela, me he leído, te cantaba boleros. Naces con el bolero en la sangre, ¿no? Sí, en mi casa, todo el mundo canta en mi casa. Pero eso viene de mi abuela, la mamá de mi mamá, que siempre tuvo una muy bella voz y que tenía un repertorio inmenso de canciones melódicas y amorosas y me rompiste el corazón. Y entonces, sí, sí, siempre escuché a la gente cantar en mi casa y nací con esa capacidad de reproducir los sonidos y de reproducir todo lo que escuchaba. De todos modos, no es un mito que en Cuba la música, el ritmo, es parte integrante del cuerpo, como las piernas o la cabeza, ¿no? Esa forma parte de la vida. Uno amanece, uno se acuesta con música y uno vive constantemente con la música y haces todas las cosas en la casa con la música y sales de tu casa y es música lo que encuentras en la calle. Entonces, sí, estamos acostumbrados y llevamos eso en la forma de vida de cubano. La música forma parte. Es un ingrediente importante para la vida. Anaís, Anaís Ramos, llegas a París con 22 años. ¿Querías ampliar ese horizonte musical? Un poco limitado, ¿no? En Cuba, ¿o no? En Cuba, sí, mismo si culturalmente hay influencias de otras músicas, nos quedamos con lo nuestro, con el son, con el mambo, con la boracha, después vino la salsa, la timba y ahora esta historia del reggaetón. Pero otros géneros musicales no se explotan mucho en Cuba. Y entonces Francia, es verdad que tengo la posibilidad de escuchar y de hacer músicas completamente diferentes que me gustan también. Y entonces aquí estamos haciendo de todo un poco y he hecho bastantes cosas diferentes. Empiezas a tocar aquí en Francia con gente como Tito Puente, Al Yagot, por ejemplo. Es una paleta enorme, ¿no? De músicas del mundo, París. Bueno, con Al Yagot estábamos en la misma cena, en el Festival de Jazz de Montreux. No trabajé con él, pero estábamos de la mencena, en la misma cena. Y con Tito Puente sí, con Tito Puente tuve la posibilidad de reemplazar a la cantante que él siempre tuvo. Y es de que hicimos varios conciertos y me encantó haber trabajado con él y haber conocido a ese gran músico. Y ya llevas más de diez años aquí en Francia. También está con nosotros Greg Dandelot, quien es invitado en este disco que se presenta hoy aquí en París. Es cantante, compositor, multiinstrumentista también. Y francés, pero que naciste en México, ¿no? O creciste en México. Crecí en México, sí. No nací en México. Llegué en México a los siete años, gracias a mi padre que quería viajar. Y esto, viví seis años en la ciudad del DF. Ahí aprendí el español y aprendí la música también. Y te quedó ese pequeño acento mexicano maravilloso. ¿Es cierto que compones canciones en cuatro idiomas? Sí. Yo empecé a la composición a mis diecisiete años y escribí naturalmente en inglés. El reggae. Yo toco mucho reggae y entonces empecé a escribir mis canciones así en inglés naturalmente. Y después intenté, pues, español y el portugués también. Yendo a Brasil, aprendí el idioma y me gusta escribir en todos los idiomas. Para mí es más fácil el inglés, portugués y español que el francés. Grupos como Teacher Rejekil solo pueden ocurrir en sitios como París o Nueva York, quizás, Berlín. ¿Cómo nace, doctor, no doctor Rejekil, Teacher Rejekil? ¿Cómo nació el proyecto? Pues es pura casualidad. Empezamos a tocar con el Didier Donz, que tenía un grupo que se llama Super Temple Sound. Y el amigo con quien iba a tocar estaba enfermo. Entonces nos llamó y nos dijo, oye, que no quería cancelar el concierto. Entonces con Olivier fuimos a tocar. Y porque Olivier ya tocaba en... ya trabajaba en proyecto, pero así en casa no era para tocar en vivo. Y tocamos los tres este día y el público se puso así loco con tres músicos. Y alguien nos preguntó, pero ¿cómo se llama el grupo? Y nosotros que no sabíamos, porque no éramos un grupo, y Didier Donz le dijo, pues, Teacher Rejekil. Y se quedó así la banda. Y como vimos que iba a funcionar, pues, tocamos, seguimos a tocar los tres. Y luego, pues, vino Mónica Pereira como invitada en una canción, porque este proyecto es con puros invitados como Greg. Y como Flaco Núñez también que estará aquí hoy, un cubano que fundió el grupo Rishas, el grupo cubano. Y, pues, empezamos a tocar. Y como funcionó muy bien, nos quedamos con esta fórmula de cuatro personas, tres músicos y una cantante. La idea de Teacher Rejekil es mezclar ritmos latinos con ritmos urbanos. Sí, si hay una palabra es la mezcla. Por eso el grupo se llama Teacher Rejekil. Para cada uno, este Doctor Rejekil, le queda la idea de dualidad. Y es lo que le gusta a Olivia, es mezclar no solo la música, sino también las generaciones, como lo vemos otra vez en este álbum, con Samalfa. Y en el otro álbum que se llama Mercado, el segundo Mercado, invitamos a la cantante Enxella de Prosa, que se llama Marcia Amarilla, que es una cantante muy famosa allá en su país. Precisamente después de haber publicado Mercado, el segundo de vuestros discos, tenéis un éxito increíble en un festival en Colmar, en Alsacia, siendo teloneros de Manuchao, y que frente a 10.000 personas, y que calentaseis, dicen los viejos del lugar, que nunca ningún telonero había calentado de esa manera al público de Colmar. ¿Cómo fue esa velada esa noche? Fue increíble, increíble la vibra de 10.000 personas. Es que yo estaba súper estresada, porque sabemos que el público de Manuchao viene para ver a Manuchao. Y en la primera canción el público ya estaba muy animado, porque el festival tiene lugar en una feria de vinos, entonces no sé si el vino ayuda un poco. Pero tocamos una hora, lo que es bastante raro para una primera parte, y el público nos volvió a llamar, entonces tocamos un poco más, y fue un recuerdo increíble. Y el programador nos dijo que nunca había visto una primera parte así. Anaís Ramos, ¿cómo se realiza el encuentro con Dr. Jekyll, con Teacher Jekyll? Bueno, pues ellos estaban buscando a una cantante, porque la cantante que estaba antes estaba haciendo su proyecto solitario, y entonces la bailarina que ustedes ven en el clip es una persona que conoce a Olivier de hace años y que trabajó conmigo como bailarina, porque además de cantar yo bailo. Y entonces ella le dijo, pues si estás buscando una cantante, tengo la persona que te puede hacer tu trabajo. Y así fue como yo conocí a Olivier. ¿Y se comprometió a que tú fueses la cantante de Teacher Jekyll? Sí, y sobre todo que ellos tenían ya unos conciertos programados, y era más bien una urgencia, porque hacía falta una cantante, pero ya. Vino a salvarnos. Sí, entonces tuve un tiempo bastante limitado para aprenderme muchas cosas en portugués, pero bueno, salió todo bien. ¿Cuándo te vas a llevar a Teacher Jekyll a Cuba? Es algo que Olivier quiere hacer, es algo que Olivier quiere hacer, que hagamos un clip, no sé cuál, en Cuba. Es un proyecto que tenemos, algo que tenemos pensado hacer, que estará en preparación. A ver, si sale esos conciertos. Me dirijo a Greg, Greg Dandelo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese encuentro con Teacher Jekyll? Pues yo toco desde varios años en la ciudad de Nantes, con diferentes bandas, y en Nantes hay muchos músicos, pero nos conocemos todos. Así que, Charlotte, nos conocemos desde hace varios años, y nos encontramos así en un concierto, creo que me acuerdo. Ellos estaban tocando, y yo estaba aquí, como también me conocían del reggae, de la improvisación, me llamaron, y tomé el micrófono, y así improvisando. Pues así fue, y Olivier me propuso la canción hace algunos meses. Eres el invitado ideal para Teacher Jekyll, ¿no? Multilingüe, multifunciones, tocas, cantas, compones. Pues es un honor para mí dar un poco de mí a cualquier proyecto. Y esto me propuso, Olivier me propuso escribir una canción en portugués, y yo decidí hacerla en español, porque también me conecta con mi historia personal, con México, y así es. Hablando de esa canción, no me gustaría que os marchaseis sin ofrecernos una muestra. Ya sé que no tenemos electricidad aquí para las guitarras, pero quizás podéis proponernos una de tus canciones, ¿no, Olivier? Sí, podemos tocar esa canción, el Sagrado Camino, que está en el disco. ¿No habrás traído la guitarra, por casualidad? Pues sí. No me digas. Siempre con mi guitarra. Pues aprovechemos, aprovechemos, y también Charlotte ha traído algún instrumento, quizás, para... Pues aprovechemos y... La melodía. Nos ofreceréis... La canción se llama, y ya verás, creo. No, la canción se llama Sagrado Camino. Sagrado Camino. Composta por ti, letra y música. Música de Olivier Coeur, y letra y melodía. De Greg Dandelo. Bien, pues el Sagrado Camino, un pequeño ejemplo de lo que pueden hacer teachers de Shaquille. Un, dos, tres, uno... Sagrado Camino, enseñanza del arte divino, mi fuego y principio me entrego al eterno altar. Sagrado Camino, llama y prueba del guerrero, con fuerza y sentido inspiramos cultura ancestral. Un grito instintivo desde las profundidades. La fuerza animal despierta al guerrero renacido. Fecunda el sueño, el alma, vida, esencia. El arte y la magia conectan con armonía. Fuerzas ancestrales, conducen la gran danza cósmica, y nutren nuestro corazón y psique. Libera la fuente creativa, del ser planetario que llega, y entra en resonancia. Sagrado Camino, enseñanza del arte divino, mi fuego y principio me entrego al eterno altar. Sagrado Camino, llama y prueba del guerrero, con fuerza y sentido inspiramos cultura ancestral. Inspira, despierta el instinto, canta, ríe y comparte, nutre el ser con semillas, de ahí brotará la luz. Flor y canto, vínculo a sabiduría y belleza, me entrego a tu grandeza. El alma renace y baila, el mundo gira más allá. Fuerzas ancestrales, conducen la gran danza cósmica, y vive nuestro corazón y psique. Libera la fuente creativa, del ser planetario que llega, y entra en resonancia. Sagrado Camino, enseñanza del arte divino, mi nuevo principio me entrego al eterno altar. Sagrado Camino, llama y prueba del guerrero, con fuerza y sentido inspiramos cultura ancestral. Sagrado Camino, Sagrado Camino, Sagrado Camino, Sagrado Camino. Sagrado Camino, Sagrado Camino, Sagrado Camino, Sagrado Camino. ¡Bravo! Nos siguen a través de la cadena uruguaya, canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Cabe con poder, transmitiendo las flexiones, pulsaciones, anfitriones de esto que llego a obtener. Suele ser, flexionando que yo logro, alcanso lo que me abre el paso. Siempre que me enfrasco y voy, solo respirando, unificando quién soy. Cada papito respiro que alimente el control. Lo que obtengo es resultado, dando satisfacción. Combinado de este estilo con letra precisión, es la unión de la música que se acredita. Creación, relación, la forma en que solicita, unifica toda expresión cultural. Un lenguaje universal, es la música que multiplica. El cual hice el censo, en un mar inmenso, de notas y versos, infinito y inmenso. Estás en lo cierto, no hay fallido intento, momento propenso a vivir lo intenso. Y ya verás, en el compás, lo positivo te llegará. Y ya verás, en el compás, lo positivo te llegará. Yo aseguro el proceder, formulando las cuestiones, coaliciones, sensaciones que pueden prevalecer. Colocando sin falsas proposiciones, mi inspiración que componen. Ya lo ves, consentirí mil visiones.